Haces de bailar Siempre te pregunté, mas yo no te escuché Ahora que te vas, un momento quiero hablar Yo sé que no está bien esta oportunidad Pero te necesito y me tienes que escuchar Cuéntame Si alguna vez Cuéntame Cuéntame Te espero que al final me digas tú Te volverás Palmas, 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 palmas ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Para cachumba! Siempre te pregunté, mas yo no te escuché Ahora que te vas, un momento quiero hablar Yo sé que no está bien esta oportunidad Pero te necesito y me tienes que escuchar Cuéntame 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 Y espero que al final me digas tú Que volverás Juica Bueno, siempre que… Muy, 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 muy Gracias por ver el video.